¿Qué tal amigos de Tardes de Café? En esta ocasión, en lo más visto de la web, tendremos dos temas muy importantes que seguramente les van a interesar. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar acerca del bosón de Higgs, pero se preguntarán, ¿qué es este descubrimiento? Es una partícula muy importante en el campo de la física. Sin embargo, en esta ocasión se descubrió un uso alternativo acerca de las lecturas que se dieron de este experimento. Estas lecturas son como una especie de electrocardiograma o de lectura acerca de la inestabilidad o estabilidad del bosón. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de uso alternativo se le dio a las lecturas del bosón de Higgs? Pues este uso alternativo fue elaborar una partitura para que un dúo de heavy metal la ejecutara. Vamos a ver el resultado de este fascinante experimento. Como pueden ver, la ciencia también puede ser muy divertida si se le da otro enfoque además del que tiene ya. Hablando de música, además tenemos un descubrimiento muy importante. Estos últimos días, Google lanzó una aplicación con la cual pueden dar un tour virtual en los estudios Abbey Road. Ustedes sabrán que los estudios Abbey Road fueron donde grabaron los videos la mayoría de sus discos. Por cierto, hay un disco que tiene una portada en la cual se ve la fotografía de esa calle. Precisamente así se llaman los estudios, así se llama el álbum y es porque el nombre de la calle es Abbey Road. Los voy a dejar con el video introductorio con el cual ustedes pueden comenzar a dar ese tour. Chequenlo. Home to the world's famous studio. Where only legends have been able to step inside. Until now. For the first time ever, you can explore the studio. And discover what goes on beyond these doors. Google presents Inside Abbey Road. Como pueden ver, es un tour bastante fascinante y muy lleno de historia. Por mi parte, ha sido todo por hoy, pero no olviden darnos un like en nuestra página de Facebook, que es Tardes de Café desde Celaya, o llamar a nuestros teléfonos 6080504 y 6080505. Los dejo con este bonus track, que son las imágenes más famosas que parodian la portada del disco Abbey Road de los Beatles. Denle play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!